Hoy vamos a arrancar con una mesa de asociaciones, pero claramente también está una asamblea que nos pareció muy interesante dado que estos últimos años, me parece que en base a las inquietudes de todo lo que fue surgiendo en nuestra profesión, empezaron a surgir en un principio a SACOR, luego a SINPAC y ahora ACRA. Entonces nos parecía interesante, ya que estamos las tres asociaciones y la asamblea juntos, charlar un poco cada uno de su misión, su visión, sus objetivos, en dónde estamos y hacia dónde vamos, como la idea de mostrar, parece esto muy político, pero de mostrar una unidad entre los tres poderes que tenemos en la conservación acá en Argentina. Bueno, ¿quién es la primera que va a hablar? Díganme y yo leo el CD. ¿Arranco yo? Bien. ¿Querés Perla? Bueno, yo ahora te presento, te presento. Bueno, Perla Babosi va a hablar por ASACOR, ella es técnica restauradora por el ROA, hoy justo estaban hablando de eso, temprano, vino, tiene la Tecnicatura en Conservación Restauración de Bienes Culturales, título intermedio de la licenciatura en el IUNA, Conservación y Restauración de Obras de Arte sobre Soporte de Papel, taller de Ana Garibotti, Licenciatura en Conservación y Restauración de Bienes Culturales en el IUNA, y está próxima ya ahí a defender la Texas. Felicitaciones por eso. Y Dios quiere, y la Virgen Santa, y la tecnología lo permite. Bueno, trabajó en el proyecto de conservación y restauración de la obra del artista uruguayo Carlos Aliseris, colección conformada por 200 pinturas de caballete y 150 obras en soporte papel. Taller de restauración de Guillermo Urbano, llevando a cabo tratamientos de conservación y restauración de importantes obras de valor patrimonial pertenecientes a colecciones privadas, museos y galerías de arte. Es docente a cargo del Seminario de Conservación y Restauración de Obras sobre Papel, Soporte Papel, en el Centro Técnico Templo de Arte y Piranga, Sao Paulo, Brasil. Docente invitada en la Cátedra de Conservación y Restauración de Papel de la Licenciatura en Conservación y Restauración de Bienes Culturales por el IUNA, Restauración de Obras de Arte, no, perdón, Restauración de Obras sobre Papel pertenecientes a la colección privada de Banco Superville, Casa Central y Taller Particular desde 2006, realizando la conservación y restauración de obras de colecciones particulares, especialmente sobre soporte papel. Es miembro fundador de ASACOR, Asociación Argentina de Conservadores y Restauradores. Bueno Perla, todo tuyo, vamos a poder charlar un poquito de ASACOR. Bueno, muchas gracias. En principio quiero decirles que estoy contenta y agradecida de participar en este encuentro organizado por ASIMPAC. Me parece que es muy bien enriquecedor este espacio que nos han brindado tanto a las universidades como a las asociaciones para que podamos actualizar la información y contarles qué debates se están planteando en la actualidad acerca de la evolución de la profesión en nuestro país. Como decía Nacho, el debate es necesario. Yo estoy aquí representando ASACOR, que es la Asociación Argentina de Conservadores y Restauradores. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Me hice un machete para no olvidarme de nada. Les voy a contar brevemente cómo nace nuestra asociación. En 2006, un grupo de estudiantes de la UNA en ese entonces, hoy la UNA, el UNA, se reunió para formar una agrupación que nucleara a conservadores y restauradores profesionales. Se unieron posteriormente estudiantes de la UMSA y tres años más tarde se finalizó la redacción del estatuto. En noviembre de 2014, ASACOR obtuvo la personería jurídica del IGJ. Esto representó un gran logro para nosotros, ya que nos permitió enmarcar nuestra actividad dentro de un ordenamiento jurídico. Si esto ya lo dije. El próximo viernes cumplimos seis años desde la conformación oficial de ASACOR, pero hace 14 años en realidad que un puñado bastante reducido de personas está trabajando para que la actividad se posicione y los profesionales que nos desempeñamos dentro de ella seamos reconocidos y respetados. Como todos sabemos, es una ardua tarea la que nos convocó y más ardua será la que tendremos por delante, pero en la lucha estamos. En los inicios de la profesión en nuestro país, los grandes maestros fueron los formadores de una generación de conservadores y restauradores, quienes instalaron la disciplina en las instituciones, la desarrollaron y se capacitaron en distintas especialidades, ampliando los alcances de la actividad. Ellos mismos dieron el puntapié inicial en el armado de los programas de las carreras y muchos son aún docentes en nuestras universidades. Fueron ellos quienes nos señalaron el camino a seguir. La formación profesional ha ido evolucionando. Hace ya 20 años existe en nuestro país una carrera de grado académico que ofrece la licenciatura en conservación y restauración de bienes culturales. Actualmente hay en Buenos Aires tres universidades que tienen la carrera dentro de su oferta académica, dos públicas y una privada que ayer estuvieron haciendo su presentación también. Lamentablemente, como ha ocurrido con otras carreras en sus inicios, nuestra formación académica está centralizada. Creemos que todos debemos trabajar juntos para despertar el interés de las casas de estudio de las distintas provincias de nuestro país para que incorporen a su oferta la carrera de conservación-restauración, ampliando así las posibilidades de acceso para todos. Consideramos que es momento de plantearnos la necesidad de trazar un límite entre la formación de oficio y la formación académica y a través de la regulación de la profesión acceder a un colegio profesional en un futuro no tan lejano. Desde la asociación planteamos la necesidad de definir y regular la profesión, distinguiéndola de otras profesiones relacionadas con las que debemos interactuar trabajando de manera interdisciplinaria y estableciendo requisitos de formación que garanticen el ejercicio calificado. A SACOR nuclea a profesionales con formación académica y a estudiantes de las carreras de grado en conservación-restauración de patrimonio y bienes culturales. Trabajamos para promover el reconocimiento de la figura del conservador-restaurador en todo el territorio argentino y para estimular el desarrollo profesional. Tenemos como misión la defensa y protección de los profesionales con formación académica específica y avalar la presencia del conservador-restaurador como referente ineludible en el marco de convocatorias laborales y proyectos que involucren acciones sobre patrimonio y bienes culturales. Ofrecemos un espacio de debate abierto, participativo, crítico y dinámico para lograr una voz unificada de la conservación-restauración como disciplina profesional. Aspiramos a la conformación de una colegiatura que genere un cuerpo cohesionado de profesionales de la disciplina para proteger y controlar el ejercicio de la actividad. Nuestros objetivos son impulsar ante los organismos correspondientes el reconocimiento y la reglamentación del ejercicio de la profesión del conservador-restaurador. Establecer las normas de ética profesional que constituyan un referente de idoneidad respecto de sus funciones. Instaurar la presencia de profesionales formados en la disciplina en la dirección de proyectos de conservación-restauración de patrimonio. Desarrollar y difundir la disciplina de la conservación-restauración en todo el territorio nacional. Generar el desarrollo y la difusión de un pensamiento crítico con relación a la práctica de la disciplina y su vinculación con la comunidad. Incentivar el trabajo interdisciplinario así como la investigación aplicada en la conservación-restauración de los bienes culturales. Fomentar el perfeccionamiento profesional a través de espacios de capacitación y actualización en los conocimientos teóricos y prácticos de las disciplinas de conservación-restauración. Organizar seminarios, jornadas y congresos con el fin de divulgar y debatir las actividades profesionales de los asociados. Acá no sé si vamos a poder competir con la CIMPAC porque tienen mucha más experiencia pero lo intentaremos o trabajaremos en conjunto. Promover las publicaciones de trabajos y artículos de investigación que den a conocer experiencias, logros y avances locales en los diferentes campos de actuación y así contribuir al desarrollo de la profesión ampliando los conocimientos compartidos. Posibilitar la comunicación entre asociados, organismos y profesionales vinculados al patrimonio y los bienes culturales participando del intercambio de experiencias. Como parte de la organización nos dividimos en distintas comisiones de trabajo, difusión, relaciones institucionales, cultura, tesis y legales. Cada una abocada a sus temas específicos para cumplir de forma más eficaz con nuestros propósitos y objetivos. Dentro de los proyectos que nos ocupan hoy puedo mencionar que estamos trabajando en los fundamentos de un proyecto de ley para la profesionalización de nuestra actividad. Con esta herramienta estaríamos en condiciones de acceder a la organización de un colegio de graduados y por ende a una matrícula profesional. Se está brindando asistencia y acompañamiento académico para la elaboración de las tesis a estudiantes en la última etapa de la carrera y a egresados sin recibirse para que puedan completar la entrega de la tesis de licenciatura y así obtener su título académico. Tenemos planificado para el próximo 9 de diciembre a las 18 horas por MIT una charla titulada desafíos para la elaboración de tesis de conservación y restauración del patrimonio cultural entre el problema de la investigación y la escritura académica a cargo de la doctora en antropología y licenciada en conservación y restauración de bienes culturales María Gabriela Maggioni y dentro de ese mismo marco se estará lanzando una encuesta para relevar y obtener información sobre las diversas situaciones y dificultades a las que se enfrentan los estudiantes y egresados de las diferentes universidades para concluir la carrera de grado. Parece mentira pero hay mucha gente que está en esta situación trabada y sin poder concretar la carrera. De esta forma podremos evaluar el tipo de ayuda que les podemos brindar desde la asociación. Toda la información detallada de estas actividades que les fui mencionando va a estar en nuestras redes sociales a partir de la semana próxima. Bueno como todos sabemos hay mucho trabajo por hacer, muchas ideas por concretar y nos interesa escuchar todas las voces. Las cosas no se logran en solitario, es necesario el trabajo en equipo, por eso necesitamos ser muchos intercambiando ideas, propuestas y opiniones para poder obtener logros que generen cambios radicales en nuestra profesión y nos ubiquen en un lugar de reconocimiento y prestigio. Invitamos a los estudiantes y graduados de las carreras de grado a asociarse a ASACOR e invitamos a todos a seguirnos en las redes para estar al tanto de nuestra actividad. En Instagram nos pueden buscar como ASACOR Argentina, en Facebook como Asociación Argentina de Conservadores Restauradores y a través de la página web que es www.asacor.com.ar y bueno es todo lo que tengo para decirles, vuelvo a agradecerles y estamos a la disposición de los que quieran hacernos consultas o se quieran acercar o informar a través de las redes a disposición de ustedes, un gusto participar de esta charla. Buenas tardes. Bueno Perla, muchísimas gracias, fue clarísimo y bueno como vos decís también lo vamos a seguir repitiendo durante toda la jornada es acérquense a las redes sociales de las asociaciones de la asamblea porque eso es parte de que se conozca y se difunda nuestra profesión, cuanto más juntos estemos todos vamos a obtener más beneficios para nosotros totalmente porque hablamos muchas veces de los beneficios que tienen que ver con lo laboral y los derechos que nos corresponden por el trabajo que hacemos. Así que en eso vamos siempre todos por el mismo camino. Giselle Canosa es restauradora por por especialidad restauro del epitre dure perilopificho del epitre dure o sea pía esto era para que lo leas vos especialización en petrofísica universidad de oviedo máster en restauración de metales arqueológicos universidad de oviedo máster en museología y gestión de museos por ibermuseos doctorado en ciencias aplicadas universidad complutense de padre me siento re mal ingeniería química universidad tecnológica nacional a bueno por lo menos esa la está cursando una bien este vamos con pía que bueno pía último momento nos mandó unas pequeñas palabritas este por por audio así es licenciada en historia por la uva conservadora de textiles por el palacio espinelli fue profesora de las carreras de restauración del una y de unza este desde el 2015 la conservadora del museo de la cámara de diputados y realizó varios proyectos en instituciones públicas y privadas en conservación y restauración de textiles bueno por supuesto el cv de pía es muchísimo más grande pero como fue todo así de último momento este este en principio iba a hablar pía pero bueno después iba a ser si teníamos el cv de y después volvimos a pía así que bueno bueno chicas un placer que estén acá y la asamblea de conservadores restauradores autoconvocados acá están para para poder hablar de ellos bueno les vamos a contar cómo cómo surgió la asamblea que en realidad fue algo como muy muy cotidiano esto surgió por la necesidad de que también hablaba a nacho y parla de reconocimiento cuando accedimos a tener la propuesta de que esto se transformará en un posible dictamen de ley nos pareció algo que realmente excedía la decisión entonces lo compartimos con lucia albizuri con flor guiar y se decidió llamar a una a una reunión con digamos personas que conocíamos diferentes representantes de las dos asociaciones y representantes de las universidades en ese momento se compartió que había una posibilidad de presentar un dictamen tanto en cámara baja como alta del congreso de la nación y y bueno se votó a favor y teníamos que conformarlo en una digamos en una entidad se eligió digamos como personería si bien no tenemos personería jurídica necesitábamos un tipo de representantes representación entonces elegimos lo que es una asamblea comenzaron las reuniones a partir del 26 de junio del año pasado cuando tuvimos las primeras reuniones con con las autoridades de la cámara nos derivaron a lo que es comisión de cultura en ese momento estaba de representante digamos el presidente de la comisión el diputado firmus y nos habló de que para presentar un dictamen necesitábamos como como cumplir una cierta cantidad de ítems nos derivó con una asesora con su asesora particular patrimonial y desde ese momento se estuvo trabajando con ella para aplicar digamos un dossier al dictamen al partido del del cambio de digamos de gobierno las comisiones cambiaron y nos derivaron a la que es la actual presidenta de la comisión de cultura que hice la escalia que bueno con las que hemos tenido intercambio no tuvimos reunión todavía pero sin intercambio porque una de las cosas que nos manifestó fue fue que en este año no se había legislado ningún tema que no fuera digamos prioritario digamos a todo lo que nos atenga a lo que es la pandemia en esa instancia bueno seguimos trabajando nosotros ya tenemos lista la lo que es la declaratoria la declaratoria tiene una adhesión de 250 profesionales sí y se decidió presentarla el año que viene para que no no perdamos digamos lo que es un año legislativo porque si nosotros la presentábamos en este año y no se llevaba a tratar tendríamos que esperar otro año más para que se se trate en entretanto estuvimos trabajando diferentes digamos inquietudes que parece que nos parece como interesante conocer a la hora de la presentación del dictamen nosotros trabajamos desde el comienzo con las personas de apoyo online beatriz y amparo que en son quien dirigen esta institución hace 30 años y que de alguna manera nosotros les reconocemos porque ellas también fueron quienes nos insistieron para poder empezar con este proyecto siempre nos dijeron si se puede lograr algo es comenzar así que nosotros de alguna manera consultamos mucho estamos consultamos mucho a ellas dos y trabajamos a la par con ellas en varios proyectos hemos empezado a trabajar un proyecto que surgió desde acra que era realizar un conversatorio invitando a restauradores y conservadores de toda latinoamérica y hispanoamérica y países de habla hispana y portuguesa y finalmente le convocamos apoyo online quien decidió realizarlo junto a nosotros esta semana estamos terminando el tercer conversatorio que se realiza el próximo sábado dentro del cual habíamos hablado sobre esta problemática cómo se está trabajando sobre el reconocimiento de la profesión de las diferentes asociaciones las carreras que se encuentran en los países de habla hispana y portuguesa y se hicieron estas dos charlas con diferentes profesionales y hemos convocado también a todas las asociaciones que forman parte de toda américa y también españa y portugal el último que vamos a realizar el 28 se cierra este ciclo que se trabajó con apoyo online y luego se va a hacer un trabajo de investigación donde se va a analizar todos los países que participaron y los otros que en realidad no participaron hablando los conversatorios pero sí se conectaron con nosotros para participar y mandarnos una información por ejemplo tenemos la situación de cuba que tiene problemas de internet y no puede participar por ese problema entonces nos mandan por mail las mismas respuestas de cómo está la situación en su país y haremos una una evolución de todo este estudio que se está haciendo para también poder intercambiar intereses y ver cómo está cada país en qué situación estamos nosotros y cómo están los otros países a ver cómo nos podemos ayudar entre nosotros la verdad que esto tuvimos muchísimo apoyo porque la verdad que las instituciones de otros lugares otras asociaciones nos han convocado a charlas a sus países porque les parece interesantísimo poder digamos compartir ideas y luego la idea es en un futuro poder armar un grupo de asociaciones de américa así que estamos muy contentas por otro lado se realizaron se realizó una encuesta que bueno que casi varias personas de que están en esta charla en esta jornada se han participado donde se convocó a conservadores y a profesionales de otras áreas que trabajan junto a los conservadores de forma interdisciplinaria para que nos cuenten por qué creen que es importante que se realice la declaración porque la gente debe hacer se debe conocer la historia del conservador y esto fue a lo largo de estas últimas semanas la verdad que estamos muy contentos porque lo bueno que no sólo participó muchos conservadores contando su historia sino también nos ha llevado y otros conservadores que quieren participar así que la verdad que creo que estas charlas vienen para quedarse y vamos a seguir realizando las más adelante bueno como comentamos la encuesta que ahora vamos a tener los resultados que también este trabajo lo empezamos a hacer junto a cimpat como comentó virginia la otra vez se empezó con la cuenta del censo y esta es como la como sigue la investigación de la encuesta y nosotros convocamos como siempre a toda la gente que trabaja con conservación de patrimonio en todo lo largo del ocho de nuestro país para que se unan y nos acompañen para lograr el reconocimiento de la profesión que es el primer paso que es lo que nosotros queremos hacer desde acra en un futuro y nuestra idea es seguir trabajando probablemente los pasos siguientes eran un consentimiento entre todos los conservadores para realizar un código de ética que nos rija y nos proteja a todos los conservadores del país así que bueno los invitamos a todos sí porque hablar desde acra lo que nos parece interesante es que primero antes de regular nos necesitamos reconocer eso fue digamos el objetivo inicial tanto de las charlas como de la encuesta para tener cierto orden primero necesitamos saber quiénes somos y después sí ordenar después también necesitamos el dictamen de ley es el primer marco regulador pero también para seguir avanzando necesitamos tener contar con el expertizaje y con la experiencia de otros países de otros países u otras legislaciones entonces por eso hemos estado realizando este tipo de acciones no tenemos un digamos un estereotipo o un calificador de las personas que conforman la asamblea por esto porque nosotros primero necesitamos reconocernos todos para después establecer un cierto orden tanto desde a nivel legal como a nivel asambleario y esas son las las actividades que impulsamos de verdad por eso es importante que ahora el 10 vamos a tener la última asamblea del año donde se va a hacer un recuento de todo el trabajo que se hizo en este año la instancia legal en la que se encuentra el dictamen de ley la información que hemos recabado en los conversatorios de diferentes países en que en qué instancia legal está cada país en que digamos grado de reconocimiento está nuestra profesión en cada país y sobre todo lo que nos parece más importante es tener la información de la conformación tanto académica como como de experiencia que cuentan los profesionales que en este momento están trabajando en nuestro país en patrimonio eso es lo que tenemos como como objetivo del año y para el año que viene obviamente es la presentación formal de del dictamen de ley que bueno que por el tema de la pandemia no se pudo presentar este año y una última cosa y ya terminamos es queríamos comentarles también que nosotros debido a que la realidad es que bueno no somos como sabemos todos no estamos todos con otros en buenos aires hemos organizado comisiones en diferentes partes de la argentina donde diferentes representantes que se han unido como adherentes y participan digamos del trabajo diario de acra tienen como diferentes grupos de trabajo en otras regiones porque obviamente nosotros no estamos todos concentrados acá porque veo también las preguntas que dicen en otros lugares es necesario la carrera entonces y hay un montón de gente trabajando en toda la argentina y entonces con estos grupos que estamos armando federales digamos todo el mundo de la argentina la gente puede unir y trabajar por zonas que nos parece reinteresante la verdad que hay un montón de gente como Carabineria Doña Elisa bueno gente en el sur en el en todos lados tenemos personas que quieren unirse a acra que quieren participar y estamos trabajando con ellos a la parte muchísimas gracias por la oportunidad a los chicos a macho a vile a lu con acot y a todos la verdad un placer como siempre trabajar con la gente que es mil gracias no se vayan que ahora después vamos vamos a charlar un poquito este y si si comparto totalmente que que el primer paso siempre es reconocernos nosotros saber quiénes somos dónde estamos qué hacemos eso es es súper importante con con esto que decía de cuando se iniciaron las las encuestas y seguir avanzando con esto y hay mucho camino para recorrer de parte de todos bueno cotis te voy a presentar si la lista bueno costanza ludueña que raro decirte costanza me siento cuando estoy enojado técnico superior en museología por la escuela nacional de museología y conservadora restauradoras de obras de arte instancia tesis por la universidad del museo social argentino es miembro fundador de la asociación internacional para protección del patrimonio cultural esta misma es organizadora de los eventos internacionales de los encuentros internacionales de conservación y restauración del patrimonio desde el 2013 los arrancaron ahí con con virginia me acuerdo en el museo mitre una jornada un día me lo acuerdo perfecto este coorganizadora de los encuentros de conservación y digitalización 2016 y 2017 coorganizadora de la primer jornada internacional de museología y gestión de museos del 2020 que se hizo online este año realizó diferentes prácticas de gestión de colecciones en museos como el museo nacional de historia del traje el espacio cuatro columnas de la ex ex esma en el museo etnográfico juan b ambrosetti realizó prácticas en el taller de restauración en el instituto de conservación y restauración en valencia en el museo nacional de bellas artes en el museo argentino de ciencias naturales bernardino rivadavia tiene ahí desde el 2012 se desempeñó en el área de gestión de colecciones en el museo histórico nacional del cabildo y de la revolución de macho actualmente es la responsable del área de gestión de colecciones en el museo histórico sarmiento docente del seminario de conservación en la exhibición bien ahí juntos damos ese seminario nos nos divertí enseñamos y nos divertimos y docente adjunta en la cátedra de museografía 3 en la escuela nacional de museología que dije museografía museología es verdad estaba claro yo estaba en museografía bien bueno bienvenida a coti por favor nos vas a contar un poquito sobre as impact si puedo compartir pantalla verdad no no hago lío muy bien bueno as impact nace en 2017 de la necesidad de abrirnos un poco de la presión estamos manejando como decirlo no porque era trabajar para el estado antes teníamos un techo con virginia cuando iniciamos el encuentro en 2013 surgió también de este no empezamos como un encuentro parásito de uno que se armó la biblioteca que la hormona lía están los rojos ahora mismo son la hora de los impact y empezamos a darnos cuenta que teníamos como un techo con el encuentro a hacerlo desde el museo del cabildo y teníamos unas presiones que no que no podíamos llevar a cabo y que necesitábamos abrirlos y crecer y eso nos dio la fuerza para junto con la lía dar este primer paso en la creación de 5 necesitábamos ir captando gente y por suerte conseguimos colegas que son increíbles bueno acá estamos todos estos son los miembros fundadores de as impact estas ocho personas que son nueve personas que estamos acá son los que iniciamos para poder ir avanzando los voy leyendo estamos de izquierda a derecha serían abel abel ferrino maria teresa maria de ti nacho legari marcela frela nicolás ferrino carolina smith virginia gonzález y anarias fernández rojo la suerte de tener tantos profesionales de diferentes disciplinas en las infantes hace que podamos tener un trabajo más amplio e interdisciplinario y creo que nuestra fortaleza cesa y después de la protección del patrimonio de diferentes lugares nuestra misión es fortalecer la protección del patrimonio artístico histórico y cultural mediante un desarrollo integral de formación de actores a través de la educación la promoción la investigación la conservación y la exhibición de nuestro patrimonio mundial a ver nosotros nos formamos a raíz de una charla con gema que nos dijo tiene que crecer tema bueno contra las amores ya muchos la conocen es nuestra madrina ella fue la que nos terminó de dar este empujoncito para decir crezcan y hagan esto que es lo que tienen que hacer para abrir ese camino y empezar a ayudar y esto debe reconocer la profesión no solamente de restaurador sino del museólogo bibliotecario archivista hablar de lo que es el tráfico ilícito la parte patrimonial edilicia es como muchas aristas que hay que tocar y que hay que proteger desde diferentes disciplinas simplemente voy a poner unas actividades del 2019 y 2020 para que contrarrestemos y veamos que a pesar de estar en pandemia pudimos hacer hacer mucho y que crecimos un montón en este último tiempo gracias a ustedes que nos acompañan y nos siguen así que bueno gracias bueno justamente a ustedes que nos acompañan y son socios podemos dar este lugar que es la beca que se dio a valencia españa esto claramente es una red nosotros tenemos que estar tejiendo red todo el tiempo a ver conectarnos con las acortes o nada entre nosotros estos encuentros son espacios de intercambio los que necesitamos sí o sí conectarnos entonces a través de estos encuentros se tiene la posibilidad de generar una beca de conservación restauración en valencia la primera fue ganada no están las fotos de edificios bueno hicimos un seminario intensivo de plagas después les muestro la foto de rosana la idea de hace impact es dar desde la asociación herramientas y lugares de encuentro para que los profesionales y estudiantes de las carreras que trabajamos en las disciplinas que la conforman puedan crecer y puedan desarrollarse por eso elaboramos seminarios intensivos como este que dio nacho con melina asiento online talleres de restauración de cerámica que dio cecilia que es otra asociación nuestra las fotos del taller de cecilia digo son espacios en los que no solamente la gente va a tomar un curso aprender una especialidad sino que intercambiamos opiniones saberes y estamos todo el tiempo generando nuevos contactos y eso es súper importante el curso online de conocimientos básicos de conservación preventiva en documentos históricos y de esto que nos pasa de estar centralizados en buenos aires nos dimos cuenta que necesitamos expandirnos y dar alguna herramienta para las personas que están en las provincias o en otros países y de a poco lo que estamos haciendo es generar estos cursos online que son completamente autónomos porque el alumno ingresa y es todo todo está todo en la plataforma no hay ninguna dependencia con nosotros digamos que dependen de que respondamos algunas cosas creo que es mucho más simple y genera mucha más velocidad a la hora de poder acceder a la información hicimos el relevamiento de trabajadores este me acuerdo chicas y junto con nacho y vigía estábamos en un encuentro en concepción no fue nacho si estábamos todos juntos en una mesa y surgió esto de bueno empezamos a saber quiénes somos no retomando es lo que decía allí si no nos conocemos no sabemos quiénes somos cuántos somos en qué condiciones estamos creo que es fundamental las condiciones en las que estamos trabajando las que nos desarrollamos profesionalmente entonces bueno se llevó a cabo este relevamiento que es una instancia primaria verdad como para poder tener un acercamiento a estos datos que hoy son fundamentales para desarrollarlos acá está la falla la ganadora de la beca de valencia fue rosana los peudos que creo que estaba en la sala yo la vi y ella hizo un trabajo en el laboratorio de textiles y la parte de análisis químicos y laboratorios de diferentes fibras de extinción y la verdad que fueron dos semanas son súper intensas y que nada eso nos transmitió un montón de conocimientos y agradecimiento de poder abriendo puertas y contactos para generar mayores espacios de conocimiento el año pasado tuvimos el séptimo encuentro que por suerte pudo ser presencial tenemos algunos expositores tuvimos aquí ahora que era que era italia a david a greta que anda españa mateo bueno ser albín lau que habló respecto de lo que era el censo bueno nada todas caras conocidas que ustedes ya las vienen siguiendo los están conociendo pero nada básicamente quiero mostrarles esto que esto es así para todos nosotros relacionándonos continuamente generando trabajo generando ideas escribiendo aunque no escribimos tanto pero bueno tratando de que sí y logrando esto no espacios en los que viene una persona la conseguimos un especialista y lo exprimimos lamentablemente creo que en este caso mantenemos el seminario ustedes conocen cómo es nuestra modalidad tenemos una un encuentro que se desarrolla y tratamos de después dar una especie de seminario en el cual exprimimos al profesional para que se agarre todo el cubo y poder desarrollarnos mucho más en este caso está y ahora la fabricación del perramino después también tuvimos el de david estudios científicos aplicados a la conservación después tuvimos a dino marqués que hablaba de la materialidad de los documentos gráficos y de su descripción digo con esto lo que quiero mostrar es que tratamos de generar todo el tiempo espacios en los que los profesionales y estudiantes puedan seguir desarrollándose y continuamente ir creciendo María Ferturiza de Sánchez con el ámbito de los clientes textiles bueno digo es esto no ir generando redes y creciendo también hicimos otro seminario con Roberto de forrada de montaje de obras empezamos a realizar visitas guiadas gratuitas a espacios que tienen patrimonio en este caso la colección Brussone con lo cual también vamos abriendo los caminos en otros lugares que tal vez antes no estábamos incorporados o por lo menos no lo teníamos en nuestras actividades pero de a poco vamos creciendo y este año bueno fue tal vez más corto por el tema de la pandemia que tuvimos que reducir las actividades presenciales pero pudimos hacer dos de las visitas guiadas gratuitas una en el Museo Histórico de Salud Mental en Borda acá hay una de las fotos después hicimos logramos hacer una segunda pero tratamos de hacer por lo menos una por un mes pero bueno la pandemia nos ganó esta vez en el Museo Franciscano acá hay una de las fotos que bueno Alejandro Cáceres que seguía que está acá uno de los chicos que trabaja en el Museo es el que es socio de Simpike y bueno justamente esto no nos vamos abriendo caminos e intercambiando saberes después seguimos en el crecimiento de ofrecer herramientas online para que los profesionales puedan ser desarrollándose en este caso Florencia Crecet generó un curso súper interesante de ESI y museos cómo se relaciona todo esto creo que es como muy innovador y después acá saliendo un poco de los museos pasando a través de bibliotecas tenemos el curso de Viviana Gamba también online completamente autónomo para realizarlo sobre los aspectos del RDI para la colaboración en bibliotecas y acá quiero que empiece a hablar Nacho porque si bien hicimos un montón de cosas este año creo que también la pandemia nos sirvió para parar y ver hacia atrás justamente y saber qué es lo que hicimos y a partir de esto nació el boletín que creo que es un lugar hermoso en el cual los profesionales están escribiendo y presentando sus trabajos el primero salió en marzo creo, sí, en marzo que si no lo vieron vayan a la página y descarguenlo porque es increíble el trabajo que hizo Nacho que hizo Nico, Caro la verdad que es increíble el trabajo porque hay tanto de diseño, de contenido, de edición y ahora noche no sé si vos querés hablar yo te dejé esta última placa como para que vos des el pie de estos próximos boletines que tenemos bueno, ya estamos ahí con el tiempo para que venga a hablar Alecia pero bueno, les comento que hablando en general también con Perla con Pia con G con vos este el tema del boletín en la asociación también surge a partir de todo esto que estamos hablando es importantísimo por lo menos y bueno no estamos nombrando también a Graciela Berrotarán con la revista Conversa este que ella también desde creo que va por el número de 19 o 20 este viene haciendo un laburo enorme este ¿está Graciela acá en la sala? Nico fíjate si está Graciela Berrotarán pregúntale si si quiere sumarse no la verdad que que bueno que digo que por ahí la gente no no sabe mucho entra a fondo pero todo esto es a pulmón y digo tiene mucho esfuerzo atrás de parte de todas las personas que conformamos las asociaciones ¿no? y la asamblea por mi parte soy miembro de las tres participo en las tres en las medidas que voy pudiendo tener si bien mi corazón es con la CIMPAC este yo yo quiero a los tres y y y veo los potenciales que cada uno tiene y hacia donde vamos y encaminados por por esto ¿no? de poder conocernos este y poder empezar a regular nuestra profesión desde lo laboral ¿sí? y eso también nos va a ayudar a proteger el patrimonio Coti ¿me ayudas un poco con los comentarios? ¿los tenés ahí a mano? bueno felicidades a las sesiones a ver acá están hablando sobre otras casas en estudio excelente Perla muchas gracias feliz de volver a escucharte tía maravillosa experiencia de la beca ahí estaba mi afecta Rosana grandes actividades realizadas muy buen trabajo bueno sin todas felicitaciones así que no hay una consulta puntual con lo cual chicas si después se quieren quedarle yéndolos tranquilas es una felicitación tras otra la verdad lo que siempre digo es que por favor es tan simple como buscar en el facebook o en el instagram acra asacor asimpac súmense sigan compartan las publicaciones vean las actividades que tenemos creo que que bueno si bien este año es un año complicado para todos que ya nos acostumbramos porque si hay algo que tenemos los seres humanos es esta capacidad de adaptación me parece que que la virtualidad nos unió en un montón de aspectos y nos acercó muchísimo y nos puede vincular fíjense esto de nuestros encuentros presenciales ahora online y seguimos adelante y seguimos haciendo y seguimos construyendo alguna quiere decir algo Pia allí Perla yo lo que quería lo que quería acotar que me parece importantísimo que sobre todo la gente joven los estudiantes se sumen a las asociaciones y digamos hagan tomen para sí todo esto que nosotros estamos haciendo porque todo el esfuerzo que nosotros pongamos hoy sabemos que todo lleva mucho tiempo todos todas estas ambiciones y objetivos que tenemos sabemos que van a tardar años en llegar a concretarse ojalá no sea así pero sabemos que va a llevar mucho tiempo entonces necesitamos que la gente joven haga propia esta causa la de todas las asociaciones la asamblea que en un punto es lo mismo que se contacten con la que más les guste con la que les sea fin pero que se compenetren del tema y tomen el toro por las astas porque creo que todo lo que nosotros hagamos es para las futuras generaciones así que me parece que es importante la verdad que sí me parece que sí que esto es algo importante que todos continuemos y sobre todo como la otra vez con estos vivos que se estuvieron haciendo de toma la palabra en Acra me te tuve que ahí reemplazar un día Pía y me tocó charlar con Aldana Culler y ella me dijo charlando en un momento como yo siempre digo y somos pocos y nos conocemos muchos y Aldana me dijo no, somos muchos y nos conocemos poco entonces creo que tomamos eso y hay muchos estudiantes cada año se inscriben en las universidades 30, 40 personas entonces todos estos chicos que recién están iniciando o no gente como yo estudié de gran de conservación yo ya ya venía laburando de conservación y después me metí a hacer la carrera que se sumen ahí justo lo escuchamos Abel hablar que se sumen a estas asociaciones que se acerquen y que también participen porque todas nuestras asociaciones la asamblea están abiertas a recibir propuestas y a sumar gente y a ayudarnos a todos a seguir creciendo y seguir para adelante no sé si alguien quiere una última acotación o algo Yo iba solo a hacer un comentario Nacho que a mí lo que más me encanta es que creo que lo importante es que digamos las tres asociaciones estamos trabajando juntos y también junto a las universidades que eso es lo más importante para mí porque tenemos que estar todos tirando para el mismo lado digamos entonces tratar de seguir haciendo estas jornadas juntos trabajar con las universidades que están los jóvenes como vos decís que es lo que va a seguir porque nosotros como somos quién sabe si alguien de nosotros siempre si vamos a ver el resultado capaz no lo vemos pero vamos a estar ahí pero me parece importantísimo poder trabajar todos juntos las diferentes asambleas las asociaciones y las universidades para tirar hacia el mismo lado y así vamos a lograr el resultado así que mil gracias yo puedo hacer un comentario de patricia alejandra ruso nosotros por lo que compete a acra estamos haciendo eso relevando la formación de cada casa de estudio no solo en buenos aires sino en el resto del país porque queremos interiorizarnos de esto queremos antes de esbozar una respuesta que creemos que de acra no nos corresponde necesitamos entender la conformación que también eso fue digamos el leitmotiv de los live empezar a reconocernos empezar a saber qué tipo de formación sin sin desprestigiar ninguna o calificar a una más que a otra antes de todo eso se necesita entender la cantidad y la calidad de profesionales que tenemos entonces para nosotros esa es por el momento el objetivo de este año así que entendemos y la verdad que nos gustaría mucho charlar con vos para que nos cuentes y que sigamos investigando qué es lo que estamos haciendo en esta instancia investigar las formaciones y la oferta académica que hay en el país así que gracias Patricia ahí está bueno muchísimas gracias a todas paso a decir ya que estábamos hablando de esto de la difusión que esta semana ya tenemos listo el boletín del séptimo encuentro del año pasado nos tocaba que algunos trabajos se publicaron en la revista conversa y otros vamos a publicar nosotros más unas entrevistas y unas notas sobre el encuentro y que bueno por favor búsquenos en las redes síganos apóyennos y súbense que así todos juntos vamos a sacar esta hermosa profesión adelante acá en Argentina gracias